Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte Llegó el tiempo de los dos ¡Dale tú! ¡Dale, bro! Pero que bien te ves De verdad tienes lo que me gusta a mí Acaríciame Con los besos tuyos sé lo que es vivir Al ritmo y al movimiento Le ponemos sentimiento Viviéndonos el momento una y otra vez Tú eres cielo, yo soy fuego Vamos a ver quién se va de mal Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte Llegó el tiempo de los dos ¡Llegó el tiempo de los dos! La temperatura sube, fuere control Cuando tú lo mueves te llamas la rumba Deja que te lleve hoy por hoy al amor Todo el mundo le debe pero le saltamos Bailando, seguimos dándole ¡Ay, ay, ay! Que nadie nos pare ¡Ay, ay! Que no sepa el mundo ¡Ay, ay! Aquí un minuto es una hora y una hora es un segundo Tú eres cielo, yo soy fuego Vamos a ver quién se va de mal Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte Llegó el tiempo de los dos Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte Llegó el tiempo de los dos Llegó el tiempo de los dos Los que hay en Rumba pa' que tú abuses Rompé caliente Zumba casi te luce Muévelo, muévelo Rumba pa' que tú abuses Rompé caliente Zumba casi te luce Muévelo, muévelo Pero que bien te ves Tus ojitos dicen que quieres de mí Acaríciame Cuando acabe todo, vuélvelo a repetir Al ritmo y al movimiento Le ponemos sentimiento Viviéndonos el momento Una y otra vez Tú eres cielo, yo soy fuego Vamos a ver quién se va de mal Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte Llegó el tiempo de los dos Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte Llegó el tiempo de los dos Rompé caliente omele no me suelte ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? Acaso se fue y te ha dejado ilusionada Díselo Andy No me chocas saber que sola te quedas Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste Aunque te duele la nena de tu pena yo me alegro Te pintaron un paisaje blanco y te salió Te lo mereces En las relaciones toca sufrir a veces Así como sufrí yo por ti una y tantas veces Una y tantas veces Te lo mereces Te lo mereces En las relaciones toca sufrir a veces Así como sufrí yo por ti una y tantas veces Te lo mereces Te lo mereces Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste El que la hace la paga y la estás pagando Por ahí me enteré que muy mal la estás pasando Porque la persona que amas te está engañando Y eso a ti te duele, te está matando ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? No me chocas saber que sola te quedas Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda Y aunque yo sé que eso a ti te está causando dolor Espero que sientas Yandari y Justin con el Andy Andi Rivera Con el Andy Rivera Y presentando la nueva era Yandarijustin.com Los del Entone.com Andi Rivera 100% humildad o 100% en Tone 100% humildad o 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 100% humildad